No te pierdas hoy, el próximo episodio de La Trampa del Amor. ¿Por qué fuiste al doctor sin haberme avisado? ¿Eh? No me dijiste nada. ¿Alguna vez en tu vida has pensado en otra persona y no solamente en ti mismo, Kerem? ¿Pero qué dice? Lo hice por mi familia, por ti, Risa, porque te amo. La verdad, no la lastimé mucho. Fue un malentendido. Aceptó la oferta. Un nuevo episodio de La Trampa del Amor. Hoy, solo por Canal de Drama. La Trampa del Amor.